Maestro, qué honor. Por lo menos aquí me fue mejor que la clase. ¿Cómo estás, Cintia Rojas? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias, Luis Alberto. Y sé por acá, rocks, rocks, ¿no? Si te pones... Buenos días. En face. ¿Ti me traes, Buena Salud, cinco pasos para la salud escolar? Qué bonita niña. Acoso escolar, las dos caras de la moneda, tres riesgos en las aulas. ¿Qué promueven? Luis Alberto, pues primero que nada, aquí me acompaña Roxana Fragoso, que es nuestra editora de Buena Salud. La revista BDS está cumpliendo 16 años y estamos de fiesta. Entonces, pues te traemos la edición para que la gente la vea, la busque, la lea y sobre todo para que sepa que ya son 16 años de tener presencia. Somos una revista mensual y pues traemos unos temas muy interesantes. Esta edición estuvo dedicada a la salud escolar y pues tenemos aquí las colaboraciones de los médicos hablando sobre cómo checarse la vista, problemas auditivos, el bullying, en este caso la cosa escolar, ¿no? De cómo transmitir, cómo prevenirlo más bien, ¿no? Desde la familia. Y también manejamos una sección especial ahora que se llama perfil médico en donde realizamos entrevistas a los, a trayectorias importantes y nos enfocamos en la especialidad, ¿no? Su especialidad, qué avances trae y realmente pues se lograron muy buenos resultados. Excelente. A ver, veo, veo, cuide sus rodillas. ¿Cuál es el mejor abordaje quirúrgico, un aprendizaje de 10, como siempre? Esos son los perfiles médicos. En el perfil médico pues tratamos de destacar, ¿no? Trayectorias, como dice Roxana, de médicos que sobresalen por su especialidad porque traen avances en tecnología en lo último, ¿no? Para algunas enfermedades. Ahí tratamos de que cada mes se maneje una especialidad distinta. Estamos invitando a esos médicos a que se acerquen a nosotros también, a que se pongan en contacto para, pues, para que tengan la oportunidad de estar ahí en el perfil médico, ¿no? Me traes aquí al doctor Monteverde, nuestro radioescucha, crítico radioescucha. Ah, pues, entonces invitamos a los médicos que al igual que a la que se acerquen a revista BS y traemos pues una actividad también que quiero aquí promover contigo. Para las personas que buscan, pues, tener una buena salud, un evento que se llama Por Tu Buena Salud Aplícate. ¿Cuánto va a ser? Va a ser el día 30 de agosto. Va a empezar a las 9 de la mañana. Va a ser en un gimnasio que está en la avenida Luis Donaldo Colosio, AF Athletic Fitness. Y vamos a tener ahí, pues, todas las actividades que hay en un gimnasio, ¿no? Para que la gente realice Zumba, Body Combat, Power Jump, Body Pump, BRPM, Body Attack, Yoga. Y, pues, que cheque sus niveles de glucosa, cómo anda de la presión. Vamos a tener la presencia de los principales hospitales y clínicas de aquí de la ciudad. Pues, Proyecto Puente también está como patrocinador del evento. Y lo que queremos es que la gente que está preocupada por su salud, pues, asista. Nos promueva también la revista, que la lea y vamos a estar entregándoles ejemplares. Y, pues, que siga así, ¿no? Que siga con ese hábito saludable de vida. Perfecto. Pues, ahí está la invitación, Cintia. Te invitamos para antes para seguir promoviendo. Va a ser un gran evento, por supuesto. Gracias. Buenos días. Buena salud. Cinco pasos para la salud escolar. No los dejas, ¿no? Para estar leyendo aquí. Sí, claro que sí. Y para que nos sigan mandando los expertos, como siempre. Bueno, gracias. Gracias, Cintia. Y gracias, Roxana. Muchas gracias. SportWorld.